Vamos a presentar a usted el volcán de Hipala, el cual tiene una vista impresionante. Está ubicado entre los departamentos de Chiquimula y Jutiapa y se puede ir en vehículo o si usted lo prefiere, caminando. La laguna de Hipala se encuentra ubicada en el volcán del mismo nombre y se localiza en el municipio de Hipala del departamento de Chiquimula. Tiene una altitud de 1.650 metros sobre el nivel del mar y en su cumbre tiene un cráter con un diámetro de 1.000 metros. A unos 150 metros por debajo del borde del cráter se extiende una laguna. Carro, caballo o a pie son libres de seleccionar el método para llegar y conocer esta belleza. Familia o pareja por cuenta propia o en algún tour que pueden tomar con cualquier agencia está muy cerca, 170 kilómetros de la ciudad de Guatemala aproximadamente. Pueden ascenderlo en cuestión de una hora, 15 minutos. Hay varias paradas para tomar un poquito de aire y ir conviviendo con la naturaleza. Y sí, la recompensa al subir este volcán y laguna es esta belleza que vemos acá enfrente. Una laguna de profundidad de 16, 24 metros aproximadamente y con una biodiversidad interesantísima. El recurso hídrico de la laguna es utilizado para el abastecimiento de agua para consumo humano en cuatro comunidades, todas pertenecientes al municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa. Su extracción estimada es de 240.000 litros diarios, beneficiando aproximadamente a 1.500 habitantes, además de los de Hipala. Sí es, de hecho la laguna es una fuente hídrica bien importante para las poblaciones vecinas. De hecho, al fondo escuchamos ahí el sonido de la bomba, que es lo que provee el agua para las comunidades. Y pues sí, aparte de eso, todo el ambiente natural, del aire puro que se respira aquí en la zona. Uno de los espacios que llama la atención es la Cueva de la Leona, lugar en que hace muchos años los animales eran atrapados y no volvían a aparecer, según la leyenda, porque la leona los devoraba. Además, existen teorías de la existencia de brujas que fueron aniquiladas por nuestros antepasados. El volcán y Laguna de Hipala son unas hermosas atracciones turísticas guatemaltecas.